Con ese pulso maraquero, mira. Es para hoy, ¿eh? ¡Ay, qué horrible! ¡Qué terrible! No, no, este ya perdió. ¡Horrible, horrible! No, no, no. Este ya perdió. Vente, flacuchis, para que vean. ¿Eres doctor? ¿Qué es eso? ¡Qué haces! Tú eres diestro, es decir, utiliza siempre tu mano derecha. Haz un esfuerzo y trata de escribir algo con la mano izquierda. Ya verás qué difícil resulta esto para el 90% de nosotros. Pero hoy es momento de rendir tributo a este pequeño 10% que lo hace todo con la mano izquierda porque celebramos el Día Internacional de los Zurdos. Y es que entre los zurdos más célebres podemos mencionar a los presidentes Reagan, Bill Clinton, Barack Obama y entre los artistas destacadísimos zurdos, Paul McCartney, Jimi Hendrix, ay Dios mío, Hendrix y Lady Gaga. Yo no puedo. Y Alan Tachas. Yo no puedo. Tú eres zurdo. Yo soy zurdo. Así se hace, mira, así. Ahí está, ¿qué quieres que ponga? Mi Mac amada y deseada por el mundo. Ahora sí con la derecha, si no le sé. A ver, dale, 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 dale. No sabes escribir con la derecha. No puedo, no puedo con la derecha. Ah, no, y yo para no, para nada. Ahí está. Mac no puede escribir, no puede escribir, mira. No puede escribir nada. Pero con la derecha, raca, raca, raro. Listo. Bueno, ahí están muchachones. ¿Listos con más de Desperto América? Ah, que hubiera pedido un cheque, era el momento perfecto. Sí, hombre, pero conmigo él siempre es muy esplendido y me toca a su venir de viaje. Me puso en la lista de Bill Clinton, de Paul McCartney, de Jimi Hendrix. ¿Te puso o te pusiste, Kimo Sabe? Te pusiste. Oye, somos pocos, pero sustanciosos. Así es mi hermana, saludos. Ay, yo también. Así es, qué bueno. Mi esposo también. Gente muy inteligente, mira, qué cool. Tengo un reto, venga, venga, ya se lo hizo a Jess, ya se lo hizo al chef. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos, de los que escribimos con la mano izquierda. Quiero que escribas la palabra Despierta América con la izquierda. ¿Quién va ganando? No, no, Despierta América. Despierta América. La verdad que va... ¡Órale! Bueno, pero ¿qué me va a dar una instrucción? Pues escribir con la zurda, Despierta América. Con ese pulso maraquero, mira. Es para hoy, ¿eh? Ay, qué horrible. Es que terrible. No, no, este ya perdió. Horrible, horrible. No, no, este ya perdió. Vente, flacuchis, para que... ¿Eres doctor? ¿Qué es eso de A, Despierta América? Este es el más tramposo de A, Despierta América. ¿Qué es esto? Así la ponemos aquí. Ay, Alan, ¿por qué quieres hacer esos juegos? Alan, de todos los que escribimos, sería el mejor. Felicita el zurdo. Felicita el mejor. Yo también. La verdad, entre tú y Francisca. Así que lo está bien. ¿Pero quiero ser el bebé? ¿Qué necesitas? ¿Qué si me escribe de sudo? Súbele el ánimo, anda. Sí, pero tengo que borrarlo. Aquello marítico como bajo, como parado. Súbele el ánimo, anda. ¿Qué te pasa hoy, Mario? ¿No estáis vosotros como over...? Es el momento del surdo. I'm over-acting. Como un poquito en el teatro. Síganlo en las redes. En las redes vean este reto a ver quién gana. Sale aquí de Despierta América. Tengo por preguntar. Siempre estoy así, yo soy el ánimo. ¿Qué quieres que empieces Despierta América? Que empieces Despierta América. Bueno, lo verán en las redes sociales. Ay, que hago sí, boludo. ¡Dámela! ¿Me permiten? ¿Me permiten? Yo no sé si les toco a los demás. Soy parte de una exclusivísima lista de cinco personas. No es codo, lo que demuestra que no es codo. ¿Lo viste? Que está una bolsierita con la Virgen de Fátima, de Portugal, que me trajo a hablar. Gracias. ¡Ay, mira! Un amor. Creo que es un regalo para otro, pero como ayer lo balconeamos... Este es un exclusivo. Este es un exclusivo. Seguimos hablando de otro grande, que es Bruno Marc, que se ha despedido de México con un video que está especial. Exactamente. Mira, todo esto luego de tres espectaculares fechas en la Ciudad de México, en las que puso a cantar y a bailar a más de 195 mil personas. El cantante se despidió del público mexicano con un video que está viendo ahí súper divertido. Un homenaje a la cultura mexicana vestido de luchador y con música del mariachi, Bruno pudo cumplir un sueño que tenía de niño. Me encanta. En las redes sociales escribió, gracias Ciudad de México por tres hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser luchador por un día. ¡Qué bueno está! Increíble. Bruno también dijo estar estrenando su ahora movimiento característico de Oaxaca Xhaka. Y dejó este tema para que el público disfrute de este éxito hasta que regrese firmando este mensaje con lo siguiente. El Capitán Fuego. Así se llama ya, el Capitán Fuego. Y si bien Bruno Marc ya había logrado, pues es que México, la verdad que es increíble, lo adoran. Ahora imagínense con este detalle para nosotros los mexicanos que nos encanta. Ahora yo me pregunto, ¿todo eso será realmente Bruno Mars o él solamente se puso? Pensé exactamente lo mismo. Está bien, sí. Dije, él es el del espejo que se ha puesto así y lo demás un doble logrado. Es un doble, pero pues el detalle es el detalle, ¿no? El detalle es el detalle, ¿no? El que se pone la máscara es Bruno. El detalle es el detalle, la máscara, el mariachi, el soccer, la este, la... Porque la actriz África Zavala, bellísima ella. Se llevó una linda sorpresa. Cuando todo el equipo de producción se unió y le cantó... Las... Las... Mañanis. Las hermanas que cantan. Lo más importante va a ser mi familia, la gente que amo, pasarla con ellos, una comida rica. Eso es lo que más disfruto y estar con la gente que amo. Aseguró que su mejor regalo es su hijo León, quien cumplió cuatro años de edad. Lo único que deseo siempre es que mi hijo sea muy feliz. Eso es el deseo más grande de mi vida. Lo más bonito que me pudo pasar es ese niño hermoso que tengo, verlo crecer, verlo hacer cada día más cosas, descubrir... Descubrirlo, descubrirme. De verdad que a Platicas con África Zavala sí tiene una sonrisa, tiene un espectáculo, un encanto, es maravilloso. Estudió con Cristi, mi esposa, a la casa de Mercedes. Entonces nos llevamos muy bien cuando estábamos en México y salimos juntos con José Rón, África Zavala y todos ellos. ¿Ah, sí? Y se ve que la quieren súper linda. Alan aquí y nosotros allá. No, porque ella es muy linda, es muy linda, es buena actriz. Vámonos en vivo con Luis Sandoval, señores, que continúa contándonos de las series y las películas más esperadas que Disney acaba de dar a conocer. Así es, Luisito. Good morning por la mañana. Cuéntanos, ¿a quién nos tienes ahora? A ver, Lu. Good morning, muchachos. Pues fíjense que el día de hoy les voy a presentar mi plática con Lin-Manuel Miranda, que nos habló sobre Mufasa, esta película que llega a cines el 20 de diciembre. Además, pues Judith Law con una serie y también, bueno, Jared Leto me demostró que este inofensivo juguete podría convertirse en un arma. Vamos a ver. Cuéntanos, por favor, sobre Skeleton Crew, esta aventura que ahora vamos a poder ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, te cuento. Cuatro preadolescentes serán extraídos de su planeta y llevados al mundo de Star Wars, en un planeta lejano. Este trabajo de verdad llega a mi corazón, porque yo crecí viendo la primera cinta de Tron. Yo jugué el videojuego y soñaba desde pequeño con poder ser parte de él. Así que ahora ser el protagonista de esta película para mí es un sueño hecho realidad. Jared, al igual que todos los artistas, no resistió las ganas de probar los dulces mexicanos que teníamos para los invitados. Y además, pozo con un mini sombrero. Hasta quiso intentar suerte jugando al valero. ¿Oh, realmente? Oh, y por supuesto, cuando estás realmente bien... Sí, pero, sí, no hay manera que estoy haciendo eso. ¡Oh, Dios mío! No quiero que te rompren tu mano. Las escenas más icónicas de la película y una de las canciones más icónicas de la película, que va así como que... Y en esta ocasión, Lin Manuel, tú estás encargado de siete canciones. Sí. ¿Qué significa ese reto? Bueno, es un legado increíble. De verdad que esa música, ese legado está increíble. Pero a la misma vez, ser parte de un club muy exclusivo que incluye Elton John, Beyoncé, Marc Manchina, Level M, que canta esas palabras que tú acabas de matar. De verdad que es tan especial ser parte de ese legado. Lin, ¿cuál crees que es el mensaje que Mufasa nos trae a la audiencia? Bueno, lo que me encanta del mensaje de esta película es que yo creo que en tanto entretenimiento que tenemos para los niños, siempre hay los buenos y los malos. Pero de verdad que en verdad no somos solo buenos humanos. Somos lo que hacemos, somos nuestras decisiones, somos nuestros morales. Y las cosas que nosotros hacen afectan nuestra vida y la vida de nuestra familia. El elenco del Rey León también probó los dulces mexicanos. Y les voy a decir que los favoritos de ellos fueron lo que conocemos como borrachitos. ¡Eso es fuerte! Este tiene licor. Y se les da a los niños. ¡Este es un dulce de niño! Por eso los mexicanos tenemos tanto sabor. Y aquí está, miren, el sombrerito de Chabelero. Y nada más quiero aclararles que, bueno, los borrachitos son dulces envinados. No conozco a nadie que si haya alguna vez emborrachado pueda probar los borrachitos. ¿Ok? ¿Y qué les parece, muchachos? Que vamos a ver también, pues, una faceta, ¿no? Una historia del Rey León que no conocíamos. Y por ahí quien haya visto el tráiler se dará cuenta que Mufasa y Scar eran excelentes, excelentes hermanos. Parece una telenovela, mi querido, una telenovela de la selva, mi querido Luis. Cuéntanos sobre esta película que, bueno, tienes todo, tienes acción, tiene comedia, tiene romance, nos llevas a viajar por el mundo. Bueno, la describiste mejor que yo. Pero lo que esta cinta tiene también son dos personajes con mucha química, que somos Halle Berry y yo. También habla de que a veces en la vida te quedas con ganas de algo y luego cuando se te presenta la oportunidad, te avientas a la aventura. Tu personaje, Mike, descubre que tiene un talento oculto. O sea, oye, se vuelve de trabajar la construcción a un superespía. ¿Tú has descubierto algún talento oculto que Ken no? No creo que las cosas aparezcan así de fácil, pero yo creo que mi talento oculto es que estoy dispuesto a trabajar tan duro como sea necesario para volverme bueno en algo. Y eso hace la diferencia en todo. Mark, yo sé que, bueno, has viajado mucho por nuestros países de Latinoamérica, has grabado inclusive, entonces te voy a hacer unas preguntillas y me dices lo primero que se te venga a la mente del país que te voy a decir. Puerto Rico. Oh, Toronto Beach. México. México. Mi lugar favorito para ir. Colombia. Uno de mis lugares favoritos para grabar. República Dominicana. Oh, the DR. He estado muchas veces allá y es la casa de amigos y gente que quiero mucho. Argentina. Mi estatua. ¿Sabes que estoy haciendo una película que tiene que ver con la Copa del Mundo? ¿En serio? Entre Argentina y Brasil. 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 Nunca he estado. Me gustaría visitar y espero que me perdonen por lo del Mundial. Oye, y vamos a decir tipazo, Mark Wahlberg. Que sí, que es verdad. Y buen amigo, ¿verdad? Y lo sigue en redes. Y no, no, es que es increíble su humildad y su buena onda. ¿Sí o no? Sí, sí lo es. Es verdad. Así que saludos y todo el éxito. Todo el mundo. 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 Todo el mundo.